Música Música A todos los padres de familia, por supuesto, también agradecerles por la presencia del evento muy importante de la Sancadana en una tarde muy fresca, ¿ya? Así que ahí estamos con nosotros ya en el momento de apropiación a los medios de comunicación de siempre, tanto de gente, una vez más agradecimiento también por formar parte de ese evento muy importante, ¿ah? Y el miembro Mario Moreira, que también empieza a robar esta entrega a este segundo deputado de la Sancadana, que nos acompaña en ese momento. Qué bueno que la alcaldía tiene esta iniciativa de premiar la excelencia, ¿verdad? Sobre todo siempre hay que trabajar eso en cada actividad que se logra y los centros educativos que están aquí, pues, se ve que han hecho méritos para obtener estos premios y qué valioso que la alcaldía lo reconozca, ¿verdad? Pues, bueno, yo soy exaluno del colegio y realmente siempre me siento muy orgulloso de que el colegio siempre ha trabajado por sobresalir en ciertas categorías. Y sí, me siento muy bien de que el colegio aún siga cosechando bastantes reconocimientos, gracias a los padres salesianos, que ellos siempre nos han dedicado ese momento para educarnos, para ser buenos cristianos, ¿verdad? Y buenos ciudadanos. Al colegio militar, mi hijo, al colegio militar. Al colegio militar, mi hijo, al colegio militar, mi hijo, al colegio militar. ¡¿Vale刚... coffee... Cal dormirá... ...de ней estar. La banda musical de la ética, mi hijo, al colegio. ¡Verdidky deارca, mi hijo, al colegio! ¡Verdidky! ¡Corran! Cantorio de la músicaattedra. Instituto Nacional de Estatara. A recoger este merecido premio. A recoger este merecido premio. A recoger este merecido premio. Felicidades a todos los alumnos del Instituto Nacional de Santa Ana. Felicidades a todos los alumnos del Instituto Nacional de Santa Ana. Felicidades a todos los alumnos del Instituto Nacional de Santa Ana. Felicidades a todos los alumnos del Instituto Nacional de Santa Ana. Felicidades a todos los alumnos del Instituto Nacional de Santa Ana. Felicidades a todos los alumnos del Instituto Nacional de Santa Ana. El segundo lugar de las instituciones privadas. El segundo lugar de los grandes ganadores han con ellos anunciado a usted. Ahí está la foto que queda para el recuerdo. Como los grandes ganadores de educaciones privadas del 2015. Por externas sus felicitaciones. Gracias.